¡Vamos a quemarnos en el pueblo cotidiano! ¡Presidente, el máximo, el poder de desecado! ¡Vamos a quemarnos en el pueblo cotidiano! ¡Vamos a quemarnos en el pueblo cotidiano! ¡Vamos a insultar todo el peor! ¡A mí me pisaron y lo dejaron! ¡Vamos a quemarnos en el pueblo cotidiano! ¡La mente no comprende que mi chule cortico! ¡Que se respira! ¡Vente, el pablo de gira! ¡Vamos, ponando como si está bien! ¡Viente, altura! ¡Vamos a quemarnos en el que creas dura! ¡Yo te prometo como siempre aventurado! ¡A con textura a tu cintura! ¡No te enseñan que la verdad! ¡Viva el pantalón, se le gusta la cuantura! ¡Eso no! ¡Se te muestran en el oscura, es dura! ¡Se están saliendo en el polestura! ¡A mí me pone mal! 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 Amigos, después de estar aquí, gozintá, que fuiste por él a un juego. Vamos a ver, o sea, a bailar encima de la botalla. Sube de por luna, la música es alimita, sube de por luna, la música es alimita. Vamos a salir de la noche, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!